LECTURAS MATUTINAS Por Charles Spurgeon Julio 13 Dominando nuestro genio Dijo Dios a Jonás ¿Haces bien en enojarte? Jonás 4.9 La ira no es necesariamente mala pero tiene una tendencia tan marcada a desviarse que todas las veces que se presenta tendríamos rápidamente que examinar su índole con la siguiente pregunta ¿Haces bien en enojarte? Es posible que podamos responder ¡Sí! Con demasiada frecuencia la ira es la antorcha del loco pero algunas veces es el fuego de Elías que cae del cielo Hacemos bien cuando nos airamos con el pecado por el mal que comete contra nuestro bondadoso y clemente Dios o cuando nos airamos con nosotros mismos por seguir siendo tan torpes después de haber recibido tanta instrucción divina o también cuando nos airamos con los demás El que no se enoja ante la transgresión es porque participa de ella El pecado es aborrecible y odioso y ningún corazón regenerado puede soportarlo con paciencia Dios mismo está airado con el impío todos los días y en su palabra lo vemos escrito Los que amáis a Jehová, aborreced el mal Pero mucho más frecuentemente tenemos que temer que nuestra ira no sea ni recomendable ni aún justificable y entonces tenemos que responder ¡No! ¿Por qué tenemos que estar malhumorados con los hijos enojados con los sirvientes y airados con los compañeros? ¿Es honrosa esa ira para nuestra profesión cristiana o glorificamos con ella a Dios? ¿No es el viejo corazón malo el que busca obtener dominio al cual tendríamos que resistir con toda la fuerza de nuestra nueva naturaleza? Muchos de los que profesan ser cristianos se rinden al carácter irascible como si fuera inútil intentar resistirlo El creyente debe recordar que es menester que sea vencedor en todo sentido de lo contrario no será coronado Si no podemos dominar nuestro genio ¿Qué es lo que la gracia ha obrado en nosotros? ¿Qué es lo que la gracia ha obrado en nosotros? ¿Qué es lo que la gracia ha obrado en nosotros? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.